¡Suscríbete al canal! Con su familia, con su pareja, con su esposa y vivir un momento inolvidable en su hotel y restaurante Sanse. Amigos, le invitamos, cada noche tenemos música en vivo, lo mejor de la comida internacional, lo mejor en mariscos, pescados, carnes. Le invitamos, ¿sabe? Que hotel y restaurante Sanse tiene las mejores habitaciones de lujo, con una vista panorámica a esta gran creación maravillosa que es el mar. Amigos, no se olviden, Costanera Norte del Quisco 163. También tenemos este maravilloso bar donde usted puede disfrutar los mejores tragos que usted quiera. Estamos con pisco sour, vaina, mojito cubano, whisky. Lo que usted necesite para pasar un momento grato en familia está en hotel y restaurante Sanse. Yo por mi parte estoy a cargo de la música. Cada noche le ponemos música, canciones inolvidables, música del recuerdo, música que a usted le agrada. Esa música que usted está buscando para pasar un momento grato. Quizás con esa música que usted se enamoró. Costanera Norte 163 en el Quisco. Un lugar maravilloso.